y remediablemente un control de salud antes de pasar a un programa de mayor exigencia o diferente. En este caso, se trataría de que cuando llega el paciente, utilice estos servicios que les he explicado y que además siempre, en todo caso, se realice un cribaje de salud. ¿En qué consistiría? Consistiría en una analítica de control, consistiría en la prueba de la tuberculosis, en una valoración de su situación a nivel de calendario vacunal y consistiría también, en el caso de las mujeres, en una revisión ginecológica. Esto como imprescindible y necesario para pasar a una segunda fase en que el tratamiento sería de atención socioeducativo básico. En esta parte, en este tratamiento, una vez realizado este cribaje de salud, se asignaría una persona como referente única del paciente, una persona que a partir de ese momento se convertiría en articulador del proceso de mejora de la persona, una persona que elaboraría el plan de trabajo individualizado a la medida de la situación y el momento que está viviendo el paciente y que permitiría empezar a trabajar con él aspectos más de tipo social, además de los sanitarios ya trabajados previamente. Es aquí también cuando se valoraría la posibilidad de explicar al paciente realmente la posibilidad de iniciar tratamiento para desintoxicación o tratamiento de mantenimiento con metadona o otro tipo de tratamientos que le condujera a recursos, digamos, de una mayor exigencia. Si el tratamiento solicitado o la demanda se hace con respecto a la metadona, se hace una valoración médica en ese momento y se realizan los tres cribajes de salud básicos. Estaríamos hablando de un cribaje de salud, perdón, los tres diagnósticos básicos, que estaríamos hablando del diagnóstico orgánico, del diagnóstico psicopatológico y del diagnóstico social, que ayudarían a elaborar un plan terapéutico individualizado más amplio que el anterior y que permitirían que la persona pasase a posteriori a un centro de mayor exigencia para el tratamiento. Bueno, un poco he querido dar una pincelada sobre cómo nos organizamos y cómo los objetivos no siempre tienen que ver con las características individuales de la persona, pero que sí se han de adaptar a ellas. Por tanto, las estrategias que hemos seguido para que las personas, los pacientes que vienen de otros países, puedan ser mejor atendidos y valoremos mejor cuál es su situación y sus necesidades, tendrían que ver con estrategias estructurales y organizativas. Por ejemplo, les diría que en el año 2009 hubo personas en el equipo procedentes de diez nacionalidades diferentes y que quizá esto ha ayudado a interpretar mejor o a entender mejor cuáles son los patrones culturales y dar mejor respuesta individual y colectiva a las necesidades de los pacientes. También se han incorporado voluntarios, voluntarios que son originarios de algunas de las nacionalidades más predominantes en el servicio, como en este caso serían georgianos o rumanos, que ayudan y dan soporte a los profesionales en las actividades, hacen acompañamientos físicos y orientan a veces en posibles conflictos que a nosotros nos cuesta entender, nos ayudan en el entendimiento. Y luego también se contempla una formación continua como método de trabajo para que los profesionales se puedan adaptar a las nuevas realidades. Con respecto a otras estrategias que pueden ser más dirigidas al paciente, que son preventivas o pedagógicas y de participación, pues mencionaríamos una escuela de salud, educación para la salud, que es una constante en el servicio con estos pacientes y con los autóctonos también, pero con estos pacientes se trabaja especialmente mensajes culturales adaptados. Se incide mucho en que conozcan las redes y el funcionamiento del sistema sanitario de la ciudad. Hacemos un trabajo de formación de agentes de salud para que se constituyan como referentes comunitarios con sus iguales, talleres preventivos y de reducción de riesgo y, evidentemente, talleres preventivos de sobredosis de los que esta mañana el doctor Colón hablaba. Con respecto a temas más pedagógicos o de participación, hemos intentado buscar materiales que pudiéramos traducir, que fuesen audiovisuales, la imagen a veces dice más que mil palabras, y que pudiésemos traducirlos a diferentes lenguas y adaptarlos culturalmente a las necesidades. También hemos creado material audiovisual con los propios usuarios, hemos hecho grupos focales y grupos participativos y, posteriormente, se han elaborado materiales audiovisuales. Se ha llevado a cabo edición de material pedagógico en lenguas diversas y han participado en actividades comunitarias, como puede ser el Día Mundial de la Hepatitis o el Día Mundial del SIDA. Aquí les he puesto un ejemplo de lo que sería un protocolo específico que se ha trabajado para atender el tema de la prevención del SIDA con personas extranjeras. Planteamos hacer una información exhaustiva en la primera acogida, considerando la acogida como eje principal de la intervención para nosotros. La información, el counseling previo al control analítico para la detección precoz, indicando al paciente la importancia de esa detección precoz para la eficacia posterior del tratamiento. Y en el caso de la realización, una vez, perdón, realizadas las analíticas, si resulta negativa la determinación, se plantean periódicamente nuevas determinaciones y en el caso de ser positiva, se deriva al paciente al hospital, se tramita evidentemente la tarjeta sanitaria y se realiza acompañamiento, seguimiento exhaustivo del paciente, se oferta el tratamiento directamente observado y se trabaja en todo lo que tiene que ver con las dificultades de comunicación intercultural. Como conclusiones, les podría decir que el factor étnico-cultural nos presenta una serie de singularidades que se deben tener en cuenta a la hora de intervenir. Si en un inicio el factor cultural se aborda desde la proximidad, atendiendo circunstancias y características concretas, actualmente el número de personas inmigrantes en el servicio exige el diseño de estrategias amplias y estructuradas que permitan el abordaje de los distintos colectivos culturales y también que existe una serie de factores de riesgo ajenos a la procedencia que llevan a las personas en general a presentar una mayor vulnerabilidad respecto al uso de las drogas problemáticas. Con esto habría acabado, pero si tenemos unos minutos, quisiera utilizar dos minutos más para pasar un vídeo, una pequeña parte de un vídeo que formaría parte de estas estrategias que les he explicado de trabajo con las personas afectadas y de la creación posterior de material audiovisual. El SIDA es una enfermedad causada para un virus que se llama VIH. El VIH es una enfermedad, es un virus. El VIH es un virus que viene de la otra persona de fuera, que entra en contacto de sangre. Cuando entra la sangre de alguien, está matando la defensa que esta persona tiene. Una enfermedad, un problema social, pero para entender el SIDA hay que saber lo que es el VIH. El VIH es un virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus que ataca las defensas del cuerpo y por lo tanto hace que nos enfermemos más rápidamente de una persona sana. Es un virus que es tan peligroso porque ataca los órganos defensivos del ser humano. La SIDA es una enfermedad sexualmente transmisiva. Es una enfermedad causada por un virus que se llama VIH. El SIDA es la etapa final de una persona que lleva el VIH. O sea, del VIH se pasa a tener SIDA, ¿no? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, ¿qué es SIDA? SIDA es un conjunto de enfermedad causado por el trabajo antiguo del VIH. El VIH mata las defensas. Entonces aparecen una serie de enfermedades oportunistas que no podrían ingresar al organismo de estar el sistema inmunitario con un nivel normal de defensa. Entonces eres más vulnerable a todo. Pero psicológicamente también eres más vulnerable a todo aquello que te rodea. Además de una enfermedad con síntomas corporales, un médico sobre todo es una enfermedad social. La transmisión del VIH pasa por tres mecanismos, tres mecanismos fundamentales. En contacto sexual sin preservativo. Por el sangre de madre a hijo. Nomás dacă faci sex oral, fóra preservativo, fóra... Atunci es SIDA. Con buena sangre, con sangre. Por el contacto de sangre de una persona infectada, con sangre de una persona sana. Compartir hirinja con droga, es decir, de afectar, de maquinilla, de cepillas de dientes, todo lo que es decir que hay contacto con sangre. Y de madre a hijo, durante el embarazo se puede transmitir. Durante el parto o durante la lactancia. La lactancia al dar de mamar. Porque la leche de la mamá está contagiada y si lo dar de mamar a su niño, se le infecta. Bueno, ya está. Más que nada quería enseñar una muestra un poco del trabajo que se lleva a cabo. Es un poquito más largo, se van tocando mensajes concretos y bueno, van los propios afectados explicando lo que han aprendido sobre el tema de la enfermedad. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra escucha. Muchas gracias.